Un impacto fuertísimo en la sociedad, en las personas y en las cuestiones también financieras de todos los países. Implica no solamente estrategia farmacológica, sino un montón de variantes que uno tiene que tomar en la terapéutica. Normalmente es un curso de fármaco, así que vamos a hablar más de fármaco, pero sin dejar siempre de olvidar que muchos de los tratamientos son indicaciones que no tienen que ver con los medicamentos, sino con cuestiones de calidad de vida, estilo de vida o cuestiones como el ejercicio físico. Dentro del tratamiento farmacológico hay dos grandes esquemas que se mangan todavía históricos, pero no hay novedades, aunque haya habido ruido hace un mes, este mes pasado, sobre tratamientos. No hay realmente propuesto otro esquema terapéutico, un combo entre una combinación de un medicamento que mejora la función colinérgica, como son los tres de arriba, la rematimina, lo nepecilio y galantamina, fundamentalmente propuesto para el SMLI moderado, que es el que hoy también se propone en hace meses severos, es decir, moduladores de la cetircolina o moduladores del otro neurotransmisor central en la fisiología de la memoria, que es la memantina y que trabaja sobre el glutamato. Es el otro neurotransmisor. Para pensar en los tratamientos uno debe tener algún tipo de clasificación, clasificamos a la problemática de la enfermedad de Alzheimer, el LV moderado, la moderada severa y severa, sin olvidar que hoy existen estados progrómicos, tres estados progrómicos fundamentalmente, donde los medicamentos prácticamente no impactan, pero sí conductas estratégicas terapéuticas, como por ejemplo la prevención de la hipertensión arterial, prevención de la hiperbulcemia, prevención de la obesidad, planteamiento de ejercicio aeróbico, planteos de mejorías de la depresión, del estrés, de procesos de meditación, de mantener la actividad laboral, de evitar golpes de la cabeza, de evitar cualquier factor que altere distancias metabólicas, las mismas que tratamos de observar en el accidente vascular cerebral, o también en la patología cardíaca. Todo eso en los progrómicos, por lo cual hay un montón de medidas y estrategias terapéuticas que no entran en esta clasificación que es leve, moderada y severa, y cuando la enfermedad ya se desencadenó, antes que se desencadene, hay estadios progrómicos, leve, moderada y grave, que no es cierto en el tema de hoy porque no va a haber acciones farmacológicas todavía. Otra cuestión importante para saber en estos pacientes, tenemos que saber que la mayoría de los pacientes son adultos mayores, estamos fundamentalmente hablando del Alzheimer esporádico, que es el Alzheimer corresponde al 96 y 97% de todos los Alzheimer, que son seniles, a diferencia de los familiares, que en general son preseniles y son muy pocos descritos, en las que tienen 4 o 5 familias descritas nada más, seguramente porque no se están descubriendo, porque bueno, 3 o 5% es mucho más que 3 o 4 grupos familiares. Incrementar la dosis lentamente es un punto central, porque los pacientes son adultos mayores, y este es un punto interesante e importante titular, para entrar en riesgos terapéuticos, se difieren a los rangos que vamos a encontrar en los protocolos, a veces cuando usamos 20 miligramos de bimantina, eso es el protocolo de pacientes sanos, con función renal normal, hepática normal. A veces estos pacientes, que son pacientes desgrasados, que comen mal, que es un anciano, que sus funciones metabólicas y su función renal y hepática estén alteradas, puede ser que dosis menores lleguen a rangos terapéuticos. Siempre hay que saber entonces que un neurotransmisor importante es que la cetilcolina y los medicamentos que se utilizan es un somodulador de la cetilcolina, los cuales son, como dije anteriormente, revartemina, galantamina y donepecilo, que son anticolinesterásicos, es decir, lo que hacen es inhibir a la enzima que metaboliza la cetilcolina, incrementando la cetilcolina, fundamentalmente en el espacio intersináptico, es decir, conclusión del caso, aumenta la cetilcolina. Pero esa cetilcolina no se aumenta solamente en el cerebro, se aumenta en todo el cuerpo, aumentando la función autonómica, generando una cantidad de funciones parasimpáticas, entre ellos problemas broncopulmonares, con constricción, problemas en la frecuencia cardíaca, con bradicardia, problemas, aumento en el peritratismo gastrointestinal, con pacientes que pueden tener divertículos, aumento en la secreción gástrica, clorhídrica, que puede producir acidez, y diminución del apetito. Todos problemas que, si no los regulamos bien, pueden ser peor remedio que la enfermedad. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con los antiguos enterácicos, porque no es un antibiótico que cura el Alzheimer, sino mejoran un poco la calidad de vida, la cognición y la conducta, sin evitar la evolutividad. Si no cambien la evolutividad, si uno da un medicamento, no lo da, a largo plazo va a ser el mismo resultado, va a mejorar el óptimo. Como ustedes se dan cuenta, entonces estos medicamentos hay que tener claro que no son las panaceas, y si lo que primero hay que evitar es el sardáneo, el donepecilo, entonces, ribastimina y galantamina son inhibidores selectivos de la anticolinesterasa, lo que hace que aumente la cetipolina. El otro medicamento que se agrega a este fármaco en forma independiente, es un modulador de glutamato, que es la memantina, muy conocida, que es un antagonista parcial del receptor N-MDA o N-Metil-Laspartactor. Podría tener dos funciones, uno es mejorar la funcionalidad de este neurotransmisor, que funcione en el momento que debe funcionar, pero por otro lado, algunos plantean que puede evitar la toxicidad mediada por glutamato en la enfermedad neurodegenerativa, en este caso en el Alzheimer, evitando la excitotoxicidad que puede existir con entrada secundaria de calcio, dado que el N-MDA funciona con ingreso de calcio para despolarizar a la célula o a la neurona. Como dijimos hoy, los inhibidores de la gonesterasa mantienen mejor al paciente y retrotrán clínicamente al paciente a un año, pero luego el deterioro evoluciona y los niveles cognitivos van a ser más o menos iguales al otro paciente, por lo cual es una acción momentánea, a pesar de lo cual uno ve en muchos pacientes cambios, fundamentalmente cuando uno da parches de estos medicamentos. Pero este medicamento debe evitarse si hay mínimos efectos secundarios, como dijimos, efectos muy compartidos en los adultos mayores. el primer anticonesterásico que existió hace mucho tiempo es la tacrina, que no existe más en el mercado, que era un espato tóxico y requería, en realidad este es un evento, un hito paradigmático, porque la tacrina es el medicamento, el primer medicamento anticonesterásico, en realidad es el primer medicamento que existió para Alzheimer de forma definitiva, y fíjense que mejoraba no solamente la cognición, sino mejoraba la apatía, que es el principal síntoma conductual, y de inicio en la enfermedad de Alzheimer, eso no se describe, pero junto con el trastorno de la memoria respirativa anterior a la edad del paciente, se le asocia un cambio en la manera de ser, fundamentalmente en la motivación, que es la apatía. Apatía es apatía con pérdida de la funcionalidad, de la intencionalidad, pero sin angustia, esto es muy importante porque se nos sirve una depresión. El otro medicamento que aparecieron, uno de los más conocidos, el de Nepecilo, como ustedes se dan cuenta, 5 miligramos y 10 miligramos, si lo observan en la curva, mejoran con respecto al placebo, la cognición, este es un simple estudio con Milimental, pero fíjense que 5 y 10 son prácticamente iguales, fíjense ustedes en las 24 semanas de tomar los medicamentos, es decir que nosotros proponemos que generalmente si damos 5 miligramos, vamos a tener bastante menos en el que secundarios y los efectos terapéuticos son muy parecidos. Con esta curva no la siguen en el tiempo, vamos a ver que todo se parece, todo es igual. Otro punto tiene que ver con los parches, hay parches de arriba, la reastimina, la verdad que la reastimina es muy mal medicamento, peor todavía que el de Nepecilo, fundamentalmente por sus efectos gastrointestinales, sin embargo, cuando se propone el parche, el parche anduvo recontra bien, disminuyendo fuertemente los efectos secundarios gastrointestinales que prácticamente impedían dar este medicamento, hoy tenemos varios parches con genéricos y con originales, y la otra propuesta que está viniendo es el parche de Don Especilo, que todavía no está en mercado, pero es una propuesta interesante, porque es el medicamento más usado. Así que es una expectativa interesante, todas las que hay, ver qué pasa con el nuevo parche de Don Especilo. ¿Qué hace el parche? El parche lo que evita es el pico dosis, el pico que va a producir el efecto gastrointestinal y bradicárdico y el valle que va a generar efectos, es decir, genera una estabilidad en el rango terapéutico y en la concentración de sangre del medicamento, esto es muy interesante y evitó que los picos produzcan los efectos secundarios. Fundamentalmente, esa bradicardia que cuando le tomó la frecuencia que al paciente quizás sea de 60, 65 latidos por minuto, pero si uno sigue el ritmo circadiano, porque somos seres que vivimos todo el día, vamos a ver que no hay prácticamente ritmo biológico, perdón, función biológica no tiene un ritmo biológico y uno de los que más se modifican es el ritmo de la frecuencia cardíaca. Quizás un paciente que tiene 60 de frecuencia cardíaca durante el día tenga 40 o 50 a la noche. Si le agregamos a un especible, bueno, otro tipo de estrés puede haber sorpresas, por lo cual es muy importante no solamente tener un electrocardiograma del paciente que antes no se hacía, sino un holter del paciente para ver que no tenga nunca menos de 60 porque si no va a tener una de cabeza y consideramos que hay dos puntos centrales en el Alzheimer, que es que hay que tener hipoxia para no tener dificultades de mayor radical en el cerebro si la hipoxia va a hacer que la enfermedad empeore. Y hay otro concepto muy importante que es limpieza de las proteínas intersticiales en el líquido glinfático, es cuestión que sucede durante la noche y no está teniendo una buena irrigación sanguínea, realmente va a haber bastantes dificultades en ese paciente. Vuelvo a repetir, a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Los antipanesterásicos entonces son medicamentos que tienen que tenerse mucho cuidado y hay que dosificar lentamente, a veces no llega a dosis que aparecen en los prospectos porque esas dosis son dadas a pacientes que no tienen ninguna enfermedad y la general los viejos tienen muchas enfermedades. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Bueno, lo que dijimos, el edadermecilio fundamentalmente su contra va a ser la problemática cardiológica, además de la gastrointestinal, la revastimina claramente era la gastrointestinal pero con el parche mejoró y la galantamina un poquito una cuestión mixta en el sentido que es lo gastrointestinal y la cuestión cardiológica. Pero ustedes fijense que el edadermecilio es prioritario con el tema del síncope. Hay pacientes que mueren por usar el edadermecilio. De acuerdo, hay que tener mucho cuidado porque es un medicamento complejo. Los antihonesterásicos no solamente mejoraron la cognición sino se vio que también mejoró la conducta por lo cual uno puede proponer antihonesterásicos para mejoría de los cuadros psicóticos de los pacientes de los cuadros apáticos como hoy vimos también no solamente para la cognición. Un punto importante fue que en el año 2010 a expensas del vencimiento de la patente del don Epecilo el laboratorio dueño de esa molécula propuso hacer un protocolo que está publicado en este paper al de 23 miligramos. ¿Por qué 23? Bueno, porque era el doble de 10 y 10 pero le agregaron 3 miligramos más lo cual hacía que no fuera posible tomar dos comprimidos sino que había que tener un comprimido de 23 miligramos algo bastante complejo como ustedes se habrán dado cuenta. Bueno, esto produjo algo que era una mejoría leve en lo que los familiares decían que el paciente en calidad de vida y aumentaba fuertemente los efectos secundarios lo cual era una locura es decir, 23 miligramos era una cuestión totalmente desacertada que prácticamente creo que la FDA lo aprobó pero hubo una contra muy fuerte de la Academia de Neurología y las revistas de Neurología que impidieron que este medicamento esté en el mercado para ver hasta dónde puede llegar el impacto y uno lo vemos fuertemente también con otras problemáticas como el COVID de las luchas entre la industria y las posibilidades entre la dificultad entre el medicamento en sí y la riña con el hecho comercial del medicamento vamos a un nivelito muy chiquito con muy pocas neuronas pero muy grande donde se estudió por primera vez el otro neurotransmisor que es el glutamato que esto seguramente lo conocen lo describió lo estudió en este molusco que es un molusco californiano que es un caracol californiano llamado Aplicia Eric Kandel estudió esta cuestión que es el LTP o potenciación a largo plazo a largo término que lo que estudió fundamentalmente es cómo se produce el fenómeno de memoria en las células gigantes de este molusco y lo que vio es que cuando tenía un estímulo 1 ese estímulo que era con glutamato y se había un canal de flujo monovalente de sodio que era el canal AMPA esta despolarización previa hacía que luego el segundo receptor quede despolarizado y se destaca un cancerbero que es el magnesio por lo cual esta segunda acción requería de la primera es decir había que tener una despolarización previa para que haya una segunda acción se abría entonces el canal de AMPA para sodio y el canal de NMA para calcio esto producía un segundo mensaje que era lo que hacía hacía que cuando uno estimulaba esa neurona en una tercera instancia esa neurona a pesar de tener tapado en la media recordaba que tenía mayor acción el potencial de acción era mayor había una especie de recuerdo del mecanismo de impacto es decir para entender Eric Anderl estimulaba a la a la neurona en uno y la respuesta era uno cuando la volvía a estimular después de un tiempo la respuesta era dos es decir lo que veía es que había una memoria celular de un hecho y esa memoria celular estaba relacionada con el glutamato y Eric Anderl inteligentemente dijo bueno esta es una neurona muy relacionada seguramente con la memoria y realmente a pesar de que era algo bastante generalizado y deductivo bueno la realidad es que sí partiendo de un concepto muy primi primario esta potenciación a largo plazo está en todo el cerebro y específicamente en las neuronas gigantes glutamatérgicas del hipocampo se está fuertemente relacionada con el ingreso a la memoria entonces en ese sentido el hipocampo es un gran organizador de la memoria un paso por donde pasa la memoria y es el que se trae en la enfermedad de Alzheimer por lo cual la memoria inmediata que es prefrontal tiene que pasar por el hipocampo para transformarse en memoria retrógrada y esto es lo que es la memoria anterógrada memoria de trabajo que es muy grande con un cerebro muy grande memoria retrógrada con un cerebro muy grande y un lugar muy chiquito que es el peaje por donde pasa la memoria en ese lugar ahí está esta neurotransmisión glutamatérgica y por ese lugar es donde debe pasar esta información entonces estas neuronas que se dan fundamentalmente en estos dos sectores del hipocampo en las cortezas entorrinales y la CA1 la CA3 donde están las piramidas glutamatérgicas y es donde trabaja fundamentalmente entonces el segundo medicamento que es el mevantine entonces podemos ver un viejo esquema nos va a dar a recordar lo que estamos trabajando cuando damos el combo para tratamiento para el seme lo que hacemos es trabajar sobre el cetircolina reforzando la función colinérgica que es un neuromodoro positivo de la función de la memoria en sí que es la glutamatérgica que es la donde trabaja el mevantine por lo cual glutamatome mevantine hace seguir con el esterásico en la cetircolina glutamato el neurotransmisor por excelencia de la memoria y la cetircolina el neuromodoro positivo de la memoria si ven el de abajo lo inverso el GABA es el inhibidor de la memoria de glutamato cuando uno toma o ingiere o da animales verso de acepina que son claramente gabárgicas otra de las cuestiones que se producen es amnesia esa función de neurotransmisor lo que produce fundamentalmente es entrada de calcio dentro de la célula como decíamos hoy el NMA es un receptor ionotrópico a despensas de calcio produciendo además de eso secreción de en realidad de expresión de ADN a partir de la fosforilación que produce la proteínquinasa produciendo mecanismos de síntesis proteica intransitoblamática tendría que ver con el recuerdo proteico de la memoria retroal ahora que pasaría en la enfermedad de Alzheimer muchos plantean que hay una normal funcionalidad de NMDA habiendo daño neuronal como si no parara nunca la funcionalidad de NMDA aumentando la muerte neuronal este es el receptor NMDA con el canal para calcio y cuando se activa entra el calcio en forma intracelular a despensa de corriente de gradiente eléctrico y gradiente de concentración después de mucho tiempo de existir este medicamento que me mantiene el Rayler que es un tipo muy conocido en la enfermedad en escala de radio de hecho vio que con me mantiene estados moderados y severos mejoraba la calidad de los pacientes y la atención de los pacientes y estos medicamentos que es el me mantiene es un antagonista parcial del receptor generando mejorías en esta función porque voy a explicar porque se vio fundamentalmente en instrumentos de la vida diaria o en mini mental mejoraba a los 6 meses en forma estable lo que se plantea que en forma normal la secreción de glutamato está en silencio hay un pequeño ruido de base como si fuera una especie de tipo de música que está sin sonido pero siempre un ruido de base y cuando se secreta glutamato hay una entrada de calcio que es lo que vemos en el ATP y hay un ruido este ruido puede ser por ejemplo la palabra mano le decimos recordar la palabra mano y ese ruido es simbólico lo que estoy explicando es reduccionista pero para que entiendan ¿qué pasaría en la situación B que es la neurodegeneración de la demencia? hay un ruido de base más alto porque nunca deja de secretar glutamato entonces hay una especie de ingreso de calcio más grande que el ruido de base normal esto produciría un aumento de la excitabilidad neuronal que es una hipótesis que habla que la neuronal estaría con más posibilidad de mayor trabajo permanente lo cual produciría muerte neuronal a largo plazo pero por otro lado cuando la persona trata de recordar la palabra mano ese ruido de base es más cara esa palabra entonces no solamente es fisiopatogénico sino clínico porque ese mascaramiento joroba o tapiza la palabra entonces el antagonista parcial lo que hace es tapar ese ruido de base generando que ese ruido se parezca a la normalidad evitando la cuestión fisiopatogénica y a la vez mejorando el on off entre el ruido y el signo a recordar por eso un antagonista parcial que es el propuesto en este punto ¿qué efectos secundarios tiene Martina? y el punto central es la agitación la inquietud y a veces mareo ese es el punto central por lo cual siempre hay que darlo durante la mañana hay que tener y titularlo fuertemente y a veces no se puede llegar a dosis altas a veces cuando hablamos con la gente que trabaja por primera vez en estos medicamentos vuelvo a repetir que son adultos mayores y no son pacientes de protocolo que a veces no pueden encontrar adultos mayores que no tengan función renal normal hepática normal no tengan ningún cáncer no tengan ningún problema respiratorio no tengan EPOC etc por lo cual el tratamiento actual sigue siendo un combo entre me mantine y anticonesterásicos entonces me mantine se dan las de moderados y graves y los anticonesterásicos en todos los estadios actualmente el combo lo propuso Pierre Tariot que juntó el tratamiento me mantine más anticonesterásicos y vio que la evolutividad y la clínica de los pacientes y la escala clínica del paciente era mejor el punto fundamental que mantine es que uno tiene que titularlo empezar con dosis de 5 miligramos día a semana pasarlo a 10 a 15 a 20 eso se da en medicamentos que no son liberación prolongada cuando el medicamento no es prolongado uno puede titularlo y llega a dosis de 20 a dosis de 28 que sería equivalente a dar 20 no prolongado es decir que 28 miligramos es equivalente a 20 miligramos la realidad es que la vida media del mantine es más de 24 horas por lo cual cuando se hizo liberación prolongada que fue un protocolo bastante interesante en cual yo participé quedaban algunas dudas porque eran dos tomas diarias por ejemplo el mantine era 10 miligramos a la mañana y es al mediodía resulta que uno laboratorio del mundo hizo el protocolo y otro quedó haciendo midiendo vida media entonces lo que pasó es que los dos tenían razón y que gastó mucha plata haciendo este protocolo de 28 miligramos dio buenos resultados parecidos a abusar dos por día pero el laboratorio que no hizo ese protocolo dijo agarró un poco a paciente vio la vida media vio que dándole 20 miligramos durante la mañana es prácticamente lo mismo que dar 28 puntos en una elevación prolongada lo único que se evitaba con ese medicamento era el pico de dosis ahora el pico de dosis mucho no importaba porque no era como los anticonestrásticos que producen tantos efectos secundarios excepto el insomnio y la excitación quedó mucho tiempo detenido y dijeron que hacemos con este medicamento hasta que crearon la combinación me mantiene más de anepicilo donde el anepicilo como se da de noche bueno ahí se encontró la vuelta que el mantiene se podía en este caso de noche porque la elevación prolongada no hacía pico de dosis y lo pudieron usar para esa cuestión después del gran fracaso de darse cuenta que el mantiene de 20 era lo mismo que el 28 entonces la liberación prolongada lo único que hace es disminuir el efecto secundario de excitación o de insomnio el mantiene prolongado sería 7 14 21 y el otro 5 10 15 y 20 siempre en 4 semanas se titula vuelvo a repetir que esto es para pacientes de 65 años 60 años con Alzheimer sin efectos secundarios de otro tipo y si lo tuvieran uno puede reducir la dosis aún con excitación entonces esto de lo que decía recientemente uno puede también dar 10 miligramos a la mañana 5 miligramos a la mañana y quedar así nada más o puede disfrutar a la mañana del mediodía pero lo que se hace es actualmente dar o 20 miligramos a la mañana o 28 miligramos a la mañana o 28 miligramos a la mañana también liberación prolongada eso es lo más aconsejable aún 100 miligramos a la mañana la única cuestión donde habría que disminuir la dosis es en insuficiencia renal grave en otros tipos de patologías de regales no hay que modificar y si en insuficiencia hepática no se puede dar este medicamento este es el medicamento que les comenté el Lanzaric que se dijeron bueno que hacemos que mantiene que hicimos esta medicación XR y bueno le metemos con tono de pecil y lo damos de noche y eso fue la primera vez después de años pudieron incorporar a la comunidad alguna utilidad donde la mantiene liberación prolongada o sea que contesto poco ese es el tratamiento de lo cognitivo en cuanto al tratamiento conductual es otro gran punto de la enfermedad de Alzheimer y que muchas veces los neurólogos tienen mucho miedo hay que tener bastante es el miedo bastante justificado porque realmente una de las cuestiones que pasa con los antipsicóticos es que todos aumentan la mortalidad si uno tiene un cuidado psicótico en los pacientes con Alzheimer va a tener dificultades para darle el medicamento ¿por qué? porque se va a encontrar que en los atípicos todos van a decir no están indicados en la psicosis de la tercera edad y la verdad que a un abogado o a un juez le cuesta bastante diferenciar no está indicado a contraindicado pero es diferente no está indicado significa que no hay una indicación terapéutica pero no es que esté prohibido darlo a pesar de lo cual luego ese cartelito como si fuera poco dice aumenta la mortalidad en adultos mayores en psicosis de adultos mayores y como si fuera poco aún dice por causas inespecíficas por lo cual cualquiera puede argumentar que ese antipsicótico produjo la mortalidad de un paciente por cualquier motivo porque lo dice el prospecto en negritas y remarcado el único que está autorizado en la Argentina actualmente es la resperidona que estaba no autorizado y a partir que lo aprobó la FDA pero inglesa no la americana porque se pensó la patente y salió más barato bueno acá lo que se aprobó así que la resperidona sí lo pueden aprobar a pesar de lo cual el otro problema son los antipsicóticos típicos que expusen bloqueos dopaminérgicos y son bastante aumentan también la mortalidad entonces realmente cuando vamos a un antipsicótico tipo resperidona que está indicado en psicosis grave del Alzheimer hay que titularlo dar negocios bajas y pensar que no provoquemos un Parkinson sobre un Alzheimer porque sobrellovido mojado es decir lo único que había falta que además de no poder degustir por el Alzheimer no puede degustir por Parkinson además de los problemas cognitivos que producen estos medicamentos entonces hubo otro protocolo que comparó antipsicóticos atípicos con típicos que se van a dar AD y lo que se ve es lo siguiente cuando se dan antipsicóticos pacientes con Alzheimer con psicosis a los 3 años sobreviven el doble si no toman antipsicóticos es decir que mueren el doble los que toman antipsicóticos 30% o 60% serían bueno pero que poca sobrevida bueno estamos hablando de pacientes ancianos con psicosis por Alzheimer es decir que son Alzheimer avanzados si uno da estos medicamentos sean atípicos o típicos aumentan la mortalidad por lo cual a veces uno tiene que ver que otros medicamentos y otros esquemas terapéuticos antes de tener la lapicera rápida para dar un antipsicótico con un paciente a veces cuando uno observa que los pacientes antes vivían 5 años y se revienen 15 años cuando se decreta Alzheimer cuando se diagnostica Alzheimer muchas veces no es por los medicamentos que damos sino por los que sacamos entre ellos los antipsicóticos atípicos otra posibilidad terapéutica y concreta es estar antidepresivos en los pacientes con enfermedad de Alzheimer uno de 10 tiene depresión de los pacientes con Alzheimer esta es una prevalencia baja sin embargo en números altas porque son muchos los pacientes con Alzheimer por ejemplo en demencia por Parkinson no en demencia porque ocupa el EWIC la depresión mayor es del 50% sin embargo hay menos casos porque hay menos casos de este tipo de demencias en el caso de Alzheimer que es mucho más frecuente a pesar que el Parkinson es frecuente pero mucho más frecuente vamos a tener un número importante de depresiones mayores la indicación generalmente son IBS la fluoxetina no está indicada en estos pacientes porque va a producir Parkinsonismo si la sertralina si el citaropram si el citaropram fundamentalmente sertralina y el citaropram el citaropram recuerden que si damos dos y más arriba de 20 digamos puede producir un problema el citaropram también estos medicamentos pueden ser utilizados en la inquietud fundamentalmente el citaropram la propuesta en inquietud motora pacing wandering inquietud del paciente puede usar citaropram como tratamiento también el ácido valproico puede ser un esquema otro punto fundamental es pensar que el paciente tiene inquietud por el sundown que se produce a la tarde que es la excitación peperal durante la tarde muchas veces estos pacientes empeoran obviamente el adulto mayor puede empeorar su cognición fuera de lo cual fuera pero van a empeorar mucho más los pacientes con alzheimer y se portan mal durante el día muy frecuentemente se van a portar peor a la tarde y además pueden tener trastorno del sueño por lo cual primera indicación en estos pacientes es melatonina que es una hormona natural natural no significa que sea una sustancia que no existe es una sustancia que secreta el cuerpo humano que secreta la glándula pineal que tiene tres receptores en nuestras células que reordena todos los ritmos biológicos que tiene bastantes fenómenos antioxidantes y que reordena y hace que se aumente fuertemente el sueño lento sueño por sí perdido en el paciente con alzheimer que disminuye fuertemente el sueño lento momento en el cual se secreta además la astrofina la astrofina y la suma de astrofina en el chico por ejemplo por eso crece y duerme mucho en el adulto mayor esto se pierde pierde la cantidad de sueño y fundamentalmente el sueño lento la melatonina ayuda al sueño lento mejorando entonces la calidad del sueño haciendo el sueño más juvenil aumentando ese espacio del sueño de las astrofinas en ese espacio de sueños donde además se limpian proteínas patológicas en el líquido linfático pero además mejorando el sueño en sí haciendo el paciente de duorama y mejorando el stand up después todo eso fue escrito por nosotros ayer mucho tiempo en el año 2000 con el doctor Cardinari muchos trabajos posteriores hubo muchísimos de melatonina por lo cual la opción de melatonina en dosis altas no solamente 3 miligramos 3 miligramos por un pollo a la 20 menos 30 miligramos en pacientes con alzheimer está indicado antes de pasar a un antipsicótico típico a típico que aumenta la mortalidad luego las benzodiazepinas esto es una discusión pero en general nosotros preferimos usar benzodiazepinas como ultrapax si lo hace pan o clonazepam si el paciente no tiene problemas hepáticos o renales y se puede utilizar en dosis tituladas muy controladas antes de usar antipsicóticos pero si uno puede usarlo mejor porque los medicamentos como la benzodiazepina o el tracilizante menor también van a producir trastornos de caídas o trastornos de brutorios no tanto como los típicos otro punto importante es la luminoterapia es decir ofrecer luz al mediodía esto no es un tratamiento farmacológico pero puede hacer que tengamos mucho éxito en el sentido de que los pacientes con alzheimer están quietos recluidos zapáticos y a veces en las instituciones dejados fuera de la luz aún en verano entonces un baño de luz al mediodía de media hora no es tomar sol sino ni tampoco mirar al sol sino un baño de luz caminar al sol que mirar en realidad expuestos al sol puede entrar a la sombra uno pero caminar estando en la temperie mejora el ritmo circadiano y mejora el sandamling y el sueño ¿por qué? porque es fundamental lo que es la luz el inverso de melatonina la luz inhibe la melatonina durante el día y hace que cuando se detecta la noche tenga más impacto por lo cual luz durante el día cero melatonina señal de la vigilia luz perdón melatonina de la noche y falta de luz lo cual da la señal de la noche para que tenga uno de los reguladores más importantes es la temperatura corporal es decir la temperatura corporal va de la mano de esta secreción de melatonina en la cual cuando la noche empieza a surgir va cambiando la temperatura corporal y produciendo sueño y disminuciones cognitivas en el paciente si esto de la melatonina no está no hay diferencia entre el día y la noche otro punto de terapéuticos son factores modificables ya no farmacológicos en el sentido de psicofármacos o neurofármacos pero la hipertensión arterial los inhibidores fundamentalmente los ECA están de moda hoy son críticos en estos pacientes y muchos a veces incluso lo proponen aún sin tener hipertensión arterial la glucemia los reguladores de la glucemia es importantísimo la homocisteína es una sustancia no medida con frecuencia pero que aumenta duplica el riesgo del Alzheimer y se baja con la vitamina 6 y vitamina B12 y ácido fólico o una dieta correcta mediterránea son medidas concretas para mejorar la posibilidad de glucurutivo al paciente algunos proponen también que la vitamina D o también de moda puede tener que ver con la posibilidad de fructura del paciente hay un concepto que tenemos nosotros con respecto a esto que es la resiliencia cognitiva que es un concepto instalado hace unos años por varios grupos entre ellos nosotros en 2012 que vimos que cuando el paciente tiene genética para el Alzheimer tiene más riesgo por lo cual las medidas estas metabólicas tienen que uno darle más importancia en la Argentina tenemos medidas de la ancestría de los grupos como somos en la Argentina fundamentalmente genéticamente venimos con grupos nativos y grupos europeos somos ese cruce y hay genes que marcan mayor riesgo en este caso en la Argentina tenemos un gen que no es tan infrecuente que es el APO4 este gen es un gen realmente por una enfermedad esporádica mendeliana no es un gen que va a tener la enfermedad pero si uno lo tiene este gen aumenta fuertemente la posibilidad de tenerlo mucho más que otro tipo de enfermedades otros genes tienen genes bastante penetrantes por eso están presentes también seguramente en la enfermedad del Alzheimer este gen APO4 aumenta el riesgo de la enfermedad en cuatro veces en heterocigosis y seis veces en homocigosis es decir un APO4 tiene 1600% de riesgo más tarde de la enfermedad pero por otro lado hay genes que protegen entonces nosotros para hacer un tratamiento exitoso debemos ver dónde está parado el paciente genómicamente además de medir otros biomarcadores que nos digan cómo está qué posibilidades tiene el paciente pero ver la resiliencia del paciente la resiliencia cognitiva y la soportabilidad de la injuria y las cuestiones metabólicas hacen que tengamos más ímpetu en los tratamientos y las estrategias terapéuticas del paciente un último concepto para algo que estuvo dando vuelta el mes pasado a Ducarnumab es un medicamento monoclonal antivetamiloide hace rato que están dando vuelta estos medicamentos hoy tenemos grandes dudas que el betamiloide sea la causa de la enfermedad del Alzheimer sino una concausa o una consecuencia o un hallazgo concomitante que sí nos ayuda para ser diagnóstico porque está claramente más presente están todos los cerebros pero más presente en el Alzheimer pero nadie puede afirmar que sea la causa del Alzheimer de hecho entonces cómo podemos pensar que un monoclonal va a curar una instancia que no sabemos si girar es la causa en este caso estamos todavía más perdidos que con el COVID el COVID sabemos que es la causa del SARS sin embargo acá nosotros no podemos afirmar que el betamiloide sea la causa de la enfermedad entonces salió este medicamento que hace rato dando vuelta hay varios laboratorios en un laboratorio en particular hubo dos ensayos tenían su peseo suspendido en marzo y se volvieron a retomar en octubre del 2019 marzo del 2019 ahora en octubre se retomaron uno de Merch y otro en el segundo ensayo que fue dio negativo y uno quedó positivo sin embargo la FDA lo desistió actualmente en noviembre o es que ahora desistió a pesar de todo el ruido que hubo y un fuerte artículo de Science diciéndole que los resultados de los ensayos clínicos más sólidos de polines no respaldan su efectividad a pesar que todos los medios de comunicación hicieron que las acciones del Biogen aumentaron aparentemente este medicamento hoy no se considera que todavía tenga alguna efectividad fueron la verdad que cuando uno ve todos los fases 3 de estos anticuerpos ninguno da resultado por lo cual a repasar la clase de lo que vimos porque no hay cosas novedosas aparte de lo que ya observamos para concluir entonces el combo es metabólico el combo es me mantiene más anticuerpos terácicos y nunca olvidar la importancia de la cronobiología y la luz evitar los antipsicóticos y si hay que algo para parar al paciente es fundamentalmente el oracepam pero antes de usar la pesefina es usar fundamentalmente cronobióticos y luz en el paciente antes de lanzarnos a un antipsicótico o un estraplicante mayor saber que primero lo que no hay que hacer es mal dentro de los antipsicóticos una primera opción puede ser la que te apina a pesar de que no está indicada como dijimos hoy y está que medir el QT del paciente pero es el que no produce efectos estrapiramidales que te apina y rieperidona son los dos medicamentos más usados en psicosis cuando fracasamos que al paciente no lo podemos dejar que esté con un cuadro psicótico irreversible porque a veces los pacientes si aumentan la mortalidad por una psicosis por diferentes motivos por inquietud por deshidratación por fracturas o por directamente peligrosidad o riesgo eminente para el tercero entonces hace mucho tiempo en este dispositivo en 1996 sabíamos que había diferentes técnicas de biomarcadores como biomarcadores genéticos test de estrés cognitivo con fíguros fluores de glucosa que era el aminoide y para verlos presintomáticamente los pacientes hoy se sabe que todo esto dio resultado y a pesar que pensamos que no tenemos tantas acciones terapéuticas si podemos entrar en este proceso que es el de lo prodrómico entonces tenemos factores prodrómicos que podemos estudiar esto es central entonces ¿qué hacemos? podemos tratar tempranamente al paciente retrasando la evolución de la enfermedad ¿qué tratamiento? bueno todas las estrategias que yo comenté no es solamente dar un médico es sacar otros o dar un montón de indicaciones clínicas y metabólicas en el paciente que son como 20 esto ha hecho que el paciente subió a 15 a 20 años versus 5 que eran los seres viviantes con mejoría en calidad y en cantidad de vida muchas gracias